Entonces, sí, hay que buscar cambios y hacer valer el derecho a la información y no enojarse, no preocuparnos, es un proceso. Yo también le digo a los adversarios que está muy bien lo que hacen, incluso que la señora esta que dijo que los mexicanos somos flojos, esta es la señora Laura Zapata, hay que hasta reconocerle su franqueza, porque no es nada más ella, así piensan millones, nada más que ella se atreve a decirlo, Sheridan. Famoso intelectual, Letras Libres, heredero del grupo formado, aunque se mantuvo alrededor del gran poeta y escritor Octavio Paz. Ahora, con esa visión de lo que son los mexicanos, de lo que somos los mexicanos, qué bueno, no, porque fuera máscaras, ya no a la hipocresía. El otro señor que dijo que iba a quemar en leña verde, el periodista, escritor famosísimo, leído por millones, Martín Modeno, y así muchos que antes pensaban eso, y opinaban eso, pero nada más en sus círculos, como mucha gente, pero ahora, como estamos viviendo en un proceso de transformación, nada más porque también se están cambiando cosas, y les molesta hasta cómo hablo y les molesta sobre todo el cuestionamiento a su conservadurismo, el que podamos saber de que son racista, de que son clasista, de que son simuladores, que se hacían pasar como gente independiente, progresista, buena onda, y que ahora pues no, no hay medias tintas, porque así son los procesos de transformación. O sea, cómo somos realmente, qué somos, y tener libertad, escuchar a todos, todas las opiniones y definir libremente lo que queremos ser sin imposiciones ideológicas, sin adoctrinamiento, lo que siempre hemos hablado, nada de que el Estado es un aparato de fuerza y una ideología. No, el Estado es el que organiza la sociedad, que debe desprezarse con libertad, tiene autoritarismo y el derecho a la información, nada más eso, es más importante la información que la orientación y que la concientización, informar, para que cada quien decida. Pero no teníamos garantizado ese derecho, no se garantizaba el derecho a la información. Entonces, pues eso es lo que pienso. También no hay ningún fundamento, ¿qué le pueden hacer? Es decir, sólo la ofensa y la molestia por estar siendo señalado, porque sí se afecta la libertad de las personas. Sí, el amedrentamiento, presidente. Sí, pero tampoco pasa a mayores, porque depende también del Estado. Si no hay represión, si se garantiza la libertad de expresión, porque nosotros somos garantes de eso, para los que votaron por Calderón, imagínense. Entonces, si se es humanista, voy a ir más lejos, si se es cristiano, ¿cómo se va a aceptar la tortura? Digo, es muy interesante lo que está pasando y estamos hablando de tortura con Calderón y estamos hablando de tortura con Peña Nieto, porque lo de Ayotzinapa fue tortura. Entonces, si logramos entre todos de que no haya tortura en México, es decir, en México no hay tortura, eso es algo histórico, importantísimo. El que entre todos nos comprometamos a no permitir la tortura a nadie bajo ninguna circunstancia, la tortura a nadie bajo ninguna circunstancia,